Jajaja 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 Asalabualkoom Jajaja 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 ¡Suscríbete al canal! 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 chau 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 can noche yaudah, coba liat mati ya? bukan, ini jam Jakarta, jam Jakarta ini jam 4.15, lebihin sejam lebih iya tau yaudah jam 5, gue ada disini ini masih ada sejam ih gila jam 5 disini, belum check in jangan ya wah jam 5 udah boarding yaudah, mi lo abis ini ke krisna kan? yaudah, gue naik gojek aja kesana oh engga, gue naik krisna sekarang tapi, yaudah lo mau coba tapi, ya bisa aja sih kali ya yaudah, yaudah sumpah ini keselin banget sumpah ini keselin banget engga, dia kayak gini, setengah jelur waktu, gue tau engga, engga, engga gue tau, lo om setengah lima, engga bisa, engga bisa udah, gue itu engga lo mau krisna, mau beli apa, ntar gue beliin beli tas, yang coba ya? yang kayak gimana? tas tiker, ntar gue kirimin foto aja nama Pai Susu? ah, engga loh gue tas tiker kan? tas tiker oke, nanti kita cari tas tiker buat Aca, semoga ketemu oh, gini aja koper gue, gue tinggalin dari isinya oleh-oleh terima kasih terima kasih terima kasih nih, lo liat mukanya ade udah ga bercanda udah rame banget bener lagi, malah saya sudah bercanda eh, serius bercanda eh, serius bercanda engga, serius gue bercanda juga hahaha 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 oke see you bilang ya, kalau bisa keluar ntar lu naik oje haaa, see you and make and make lalau, tas tipe pergi malah kepantai kesana kesini ada gue yang kepenuh kopi hahaha di Jakarta juga banyak abis itu ya, kan? hahaha ¿Anda saya aquí? ¿Ya, ya? ¿Bikin detto proof de haceない? ¿Uni? ¿Dó? ¿Es oceanPD satisfactionる? ¿Oh, dada? ¡Llame unfortunidad! ¡Jalo, dalo! ¡Nosca 2! ¡ recohingga! ¡Sabe está maharrlad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y tu vez y ahora, señor bucay teléfono ¿Di mana lo? ¿Di? En color de la mano ¿Di? ¿Di? ¿Mane que le puedo ver? ¿Di? 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 ¿Di cuál? ¿No en apelante el papel, ¿no? ¿Di? ¿Di? ¿Di ¿Di, ¿No? ¿Di? ¿Di, dos te? ¿Di en el papel? ¿Di, ¿Di? ¡Di. ¿Di en el papel? Ustedes en la calle a día... Ahora, muy serio? ¿Seri aquí, uno de los demás? No, en la calle. ¿No? Así que se muro que esta la calle. Ya... Eso... Yo les tengo ahí. Nuuuu... ¿Qué, Ustedes enフíen la calle? La enfermedad, ¿estas lo que más fáciles hacer tu gana? Ayo, ayer tú. Ya, no, no, no. mandara y die εδώ lo pakai pero auto lo t�� no, 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 no no, 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 en el barrio lo, ¿lo? lo, ¿lo? yauda, ¿quita? ¿lo? ¿lo? ¡Playe p 창matorio! ¡Playe p 창matorio! ¡Vá, te quiero ir! ¡C petits innovation! ¿Cá yo no months labour? ¡Dene gracias! ¡Cruid a andar! ¡Sabros! ¡Me han ¡Elló! 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 suponiéndolo, no podes seguirme con la navegación en la nave! ¡Elló! 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 ¡Semolván! No se hagan adiós, ya! ¿No, ¿cómo se hagan adiós una navegación metiendo a navegación? Entonces, cuando me intercambio... Me sentiré muy louco khié aquí, ¿es unacio, malo, malo cual, en algún lugar? Toto, reto. ¡Apujo, justa! ¡Puede. ¡Puede tenerlo marcado, no! Toto, se reto. Sí, ¿TE lo sientes? No. Si sólo smack, vamos a Practice Barше Juz lo dining en forma ola. Después de ser achter el masMarla, entonces después 가는 el número... ¿Estamos en 2015? En efecto 1845 ahora mismoolo cual üzé la puertaira. Padre poco este Ya bueno, eso más después de忙. Ya Better. Ayer бы que por ejemplo Vamos al mike también. Está mejor Wow you! Makan McDee, en la Copa de Starbucks Si necesita el Japón de la Copa de la Copa de la Copa de la Copa Ok guys, con vamos a ir a la País de la Copa de la Copa . 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 a he tan esta esta vamos a vamos a esta cuando ya estamos Sonido de Plasti ¿Lagi? Cuma, en si 15 de Seguro de Plasti ¿Puede bastante tiempo? Ya, ¿Uda magra? Sí, muy bien. ¿Quién es más de Alba en verdad? ¿O lo cual es más bueno? Porque es más tierco Lo que más tiene que ser más largo y está muy lento Y en Tlasti Es más que menos Y en más de un poquito Así que más le plus final de semana ya bueno, vamos a ir ya, ya akhirnya pantainya mandin dari kemaren cuma foto-foto tapi ini pantai perdebatan setelah kesana tadi ya dan memang sepertinya melas ini recommended ya guys asik pantainya dari ujung ke ujung jauh luas luas masih bersih santai tenang kalian bisa santai banget buat mandi-mandi y también se siente que se siente y se siente que se siente muy claro que si queráis a Bali se puede probar para este para hacer un malo y ahora hay 2 personas y es padre y es uno más asisten ¡Silá! ¡Suscríbete! ¡Dado! ¡Vamos! 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 Linear� 라� дав música La cara multiplier ...separuh pasir ...Mauk ini money Ya, 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 ya. aquí hay solo gente que haya gente hay personas? ¿me llamas? ahora tengo trabajo ahora vamos a comprar yuuh ya yuuh 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 nada ya yuuh 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 bajas ... ... ... ... ... ¡Wii, wii! bapak-bapak main pasir hahaha sin pasan ida, casi bien ¡Gracias! . ¡Suscríbete! Ya, akhirnya berpisah dulu sama Tony Sampai ketemu di Jakarta Berpisah juga sama Tata Dan hari ini selesai Kita akan istirahat ke Vila Mandi Karena ini lengket pasir semua Jadi Sampai ketemu lagi di besok Karena besok vlog kita juga gak kalah serunya Kita bakal Jalan-jalan ke utara Bali Insya Allah Mudah-mudahan kita gak terlihat banget ya Sampai ketemu lagi di besok Dadah, Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax